Bueno muchachos otro día en el estudio Aquí tenemos nuestro retrato de la Gerta Como pueden ver tengo todo cerrado porque es que hasta ahora entra el sol muy fuerte Me le pega muy duro tanto a los equipos digitales como a los bienzos y la verdad no me gusta Prefiero evitar el sol directamente Vamos a continuar con nuestro retrato Como pueden ver aquí ya dejé alguna muestra de lo que va a ser el pelo Me gusta hacer como las manchas generales y después ya darle un poco más de detalle Para tener ya en mente como va a quedar al final Actualmente estoy trabajando esta parte Entonces voy a terminar de texturizar todo esto O sea para dejar la parte básicamente de la piel terminada Y continuaré a pintar los labios En este momento así está mi puesto de trabajo La verdad está bastante desordenado Digámoslo entre comillas porque yo sé cómo están cada uno de los frascos Estoy utilizando la paleta que mezclé que es esta Y también ajusto con transparentes que se encuentran en la parte de atrás Y con la línea de los colores Es Lifeline de Createx Colors Estos son muy buenísimos para ajustar tonos piel Se los recomiendo los Lifeline Por este lado tengo mis aerógrafos Con los que estoy trabajando Y pues nada Vamos a continuar Y vamos a seguir Con la siguiente etapa ¡Gracias! 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 Bueno, este proyecto lo estoy realizando sobre un lienzo Como pueden notar en esta ocasión estoy trabajando 100% por la técnica de adición Para los que tal vez no lo tienen claro O no saben qué es la técnica de adición Bueno, es la técnica que yo utilizo cuando pinto sobre lienzos que no están lisos Esto se hace porque no me permiten borrar Entonces lo que yo hago es adicionar color La técnica que yo utilizo o la técnica que yo llamo Es la técnica de adición de opacos Con esto voy creando básicamente toda la estructura de la imagen Y voy adicionando color por color Normalmente empezando por los tonos más claros Hay algo aquí muy fuerte y es lo que llamamos el Blue Shift El Blue Shift es cuando un color tiende a volverse azuloso O cambia, se modifica Ya que con el aerógrafo el efecto que se produce Es que cuando yo mezclo un color con otro Y es más, si estoy utilizando claros o oscuros Entonces se genera un efecto llamado Blue Shift Y es un cambio azul Como pueden ver en la parte inferior del labio Hay una zona donde se me agrisó bastante O se produjo, perdón, ese cambio Por esta razón entonces yo voy ajustando poco a poco con transparencias Es un proceso que requiere de seguir un orden específico Para que logremos un buen proyecto con una apariencia muy limpia Con una apariencia muy profesional y natural Recuerden muchachos que si desean aprender totalmente en tiempo real Pueden ingresar a mi página en Patreon Y ahí podrán encontrar este video tutorial completo Y otros más que he subido Hay otros sobre este mismo proyecto que es Pintando un Ojo Ese video se viene más adelante, se los compartiré Entonces si desean mejorar, si desean aprender Si desean llevar sus habilidades al próximo nivel Pueden acompañarme en Patreon con una suscripción de 10 dólares al mes Lo cual les brindará material que de verdad les va a aportar muchísimo Y los va a ayudar a crecer de una manera enorme Por otro lado recuerden que también tengo los talleres Los nuevos talleres online grabados Son talleres que ustedes podrán encontrar en mi página web Allí podrán encontrar el programa También les dejo el link en la descripción Son los talleres más completos que hemos grabado hasta el momento Ya tenemos varios estudiantes inscritos Han tenido muy buenos resultados Y pues nada, estamos muy contentos de poderles colaborar De poderles seguir compartiendo conocimiento Y de que puedan seguir aprendiendo a través de mis videos De mi arte Y si lo desean hacer de una manera mucho más seria Más profesional Pues los invito a tomar uno de mis talleres No siendo más, los dejo con este video en tiempo real Espero lo disfruten Si les gusta, no olviden dejarme su like Compartir el video con sus contactos Bendiciones, el Señor los bendiga Y nos veremos en un próximo video Recuerden que el arte no muere, el arte es para siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!